La picada, lo decíamos, estamos aquí con Rubén Rodríguez, estamos también con Daniel Maza, estos atletas que nos van a contar un poco de su historia, historias vividas, historias divertidas, otras que son parte de la vida también. Bueno, contanos, ¿vos naciste acá Rubén? Sí. Sí. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Sí, has contado. No, creo que fue una experiencia maravillosa. Igual, cada viaje que yo me propongo así a correr fuera de Tandil, trato de disfrutarlo. ¿Cuándo arrancaste a correr? No, no tengo idea. Cuando dejé el fútbol, jugaba en Santa Marina y dejé de jugar. ¿Eras bueno? Sí. Algunos dicen que sí. Dicen que sí. ¿En qué puesto jugabas? Marcador de punta. Había que ser bueno si no ahí... Tenía que ser tan rápido como los guines. ¿Quién te dirigía ahí? Me dirigía... En ese tiempo estaba... Aquiles Cabiglia, que era un equipazo pero de grande, si querés te lo nombro completo para... ¡Ahí te acordás todo! Atajaba a Omar Paladino, que era un ropero, marcaba la punta yo, Néstor Méndez, Roberto Capino y José Hilda. Al medio jugaba Aldo Villar, Aldito, en Chico Morigia y Perico Choco y adelante Paco Sánchez, Paquito, Hugo Rusiani y Raúl Galitielo. ¡Qué equipo! Era un buen equipo. Y bueno, dejé de jugar y seguí trotando por mi cuenta. ¿Y vos a qué te dedicaste en la vida de trabajo, digamos? Siempre con el taller de... No porque el deporte no es un trabajo, pero nunca es difícil de vivir. O sea, es un trabajo, es una ocupación, pero es muy difícil. Sí, sí, sí. Si no la pegás en un equipo grande, digo... No, no, no. Siempre dejé de jugar en Santa Marina y nunca más quise jugar. ¿Y qué hacías? Siempre trabajé, tuve el taller de gomería. ¿De gomería? Siempre, hasta el día de hoy actualmente que, bueno, después que se cierra el horario de atención, a entrenar. Salís a entrenar. ¿Gomería que está ubicada dónde? En Coletora, Macaya y Cuba, justo en la esquina. Y además, bueno, yo en el corte le decía a Claudio, su hija tenía a Natalia, chupetes y garabatos. Así que todos quienes llevamos nuestros hijos a esa guardería, ahí estaba haciendo el mantenimiento con su señora, con Natalia. Bueno, era toda la familia. Era una familia. Y tan amoroso con todos los chicos. Te amaban los chicos. Sí, por supuesto. Y vos a ellos. Sí, por supuesto. Soy así, bueno, hasta los chicos les caía bien. Daniel, ¿y vos desde cuándo corres? Lo mío, la verdad que es una locura porque ahora más o menos seis meses yo me estaba haciendo quimios. Y, bueno, dos años y medio me detectaron un cáncer, que es un linfómano Hawking. Y, bueno, me puse, un amigo me invitó a empezar a correr para cambiar la cabeza, distraerme. Y, bueno, eso me ayudó mucho. ¿En el medio del tratamiento? En el medio del tratamiento. Y me puse como objetivo esto de Villa Langostura, como era para culminar el año. O sea, la vara la puse muy alta porque yo el jueves, antes de la carrera, estaba asustado porque veía a toda gente de todo el mundo. Había desfiles y yo digo, ¿qué hago yo acá? Y vos. Y claro, ¿y qué hago yo acá? A ver. O sea, que la vara la había puesto muy alta. Digo, estoy en el lugar equivocado. ¿Y antes en tu vida habías hecho algo? No, hacía de fútbol, sí, he hecho. ¿En dónde? ¿Dónde jugás? He jugado en Boca de la Base Aérea, en la B, así, pero bueno. ¿Y eras bueno? Era bueno, salió goleador. Estás muy bien. Sí. Incluso, incluso no, yo le comento a mis hijos porque yo tengo a mi hijo que es arquero suplente de Santa Marina. Ah, ¿quién es? Juan Pablo Massa. Claro, Juan Pablo, claro, es que está en el mismo apellido. Bueno, por eso te dije, soy masa con doble Z y no con ese. Claro. Correcto. Teníamos la duda, entonces. Claro. Bueno, entonces me preparé, gracias al grupo que tenemos, que es Rufonline, junto con Omar Reynoso, nos preparó para esa carrera y bueno, la pude hacer. Y bueno, para mí fue como cambiar la cabeza totalmente porque la verdad que todo lo que lloré, cuando me detectaron mi enfermedad, lo que lloré ahora en la llegada supera ampliamente lo otro. Bueno, entonces es como que se borró todo lo otro, no existe más nada. Entonces hay veces que por ahí... Empezaste a valorar la vida de otra forma. Y prepararse la cabeza te maneja todo. Entonces, por ahí hay gente que puede pasar por lo mismo que yo. Y bueno, demostrarle, no soy ejemplo de nada, pero demostrarle que sí se puede. O sea, es ponerse objetivos, meterle para adelante, no bajar los brazos y siempre tratar de estar acompañado por gente, familia. Y se puede salir. Sentiste cuando llegaste a la meta que lo habías vencido. Sí, totalmente. Yo miraba el día anterior el cerro y lo veía altísimo. Yo digo, este es grande, grande. Y después me di cuenta que si lo otro no me venció, eso tampoco me iba a vencer. Claro. Y cuando llegué, no era yo, porque era un grupo de compañeros acompañándome, faltaban dos kilómetros para llegar. Y bueno, me llevaron en el aire porque yo no... No era yo, no sentía las piernas, estaba para correr 40 kilómetros más. Así que una locura lo que hice. Lo contás y te emocionaste. No, sí, porque para mí fue algo, una postal que me la llevo de por vida en la cabeza. No hace falta ni fotos ni nada. La emoción, sí. ¿Lloraste mucho cuando llegaste? Sí, bastante. Bastante. Bastante porque fue como una descarga emocional y que se borró todo lo otro. O sea que para mí fue... y me quedo con eso. Nunca más lo otro voy a volver. Y ustedes, claro, está bueno. Y ustedes se conocían, cómo ayudaron desde el otro lado, ¿no? Sí, no, nosotros con Daniel sí, los conocíamos. Pero eso que cuenta Daniel es emocionante porque una de las chicas, otra de las chicas del grupo que estaban mucho más delante de la llegada, nos iban pasando los datos de los compañeros que iban pasando. Y Daniel no aparecía. Daniel no aparecía. Pero, claro, no, en una carrera de montaña, viste, no tenés los parámetros que tenía acá. ¿Cuántos kilómetros, recuerden? Nosotros corrimos 15. 15 en montaña, con todo lo que se implica. Sí, sí, montaña que son todas bajadas muy en pendientes, que llovía, que iban, ¿no? Claro, el clima, ¿cómo era el clima? Y todo, de todo tenés, porque tenés frío, tenés todo monte, que no ves el sol. Y teníamos nieve, teníamos que cruzar arroyos con mucha correntada. Y, bueno, fue todo un desafío. Y, bueno, gracias también a mi amigo Wilson, que lo traje acá. Ah, contanos quién es Wilson, porque hay gente que está escuchando, que no nos está viendo. Este es Wilson. ¿Quién es Wilson? No es la pelota de volei de... No, pero parecido. En la vida uno se encuentra con amigos, y, bueno, este fue mi amigo de competencia. La vida te va dando bastones que te van ayudando. Sí, exactamente. Este fue tu apoyo. Este fue mi apoyo, y que me lo traje, me decía, vos sos loco, pero va a traer... Sí, me lo traigo. Lo voy a hacer un cuadro. Yo les quiero contar que él tiene una rama de un árbol, ¿qué es eso? Sí, no, no sé de qué planta, por qué. Una rama de árbol... Pero bien contundente. Sí, sí, porque para... Firme. Que está, digamos, cumple la función, o le cumplió la función de bastón de ayuda. Cuando otros corredores utilizan materiales ultralivianos... Exactamente. Por supuesto, por supuesto. Él, con su... De última generación. Sí, el mío es de última generación también. Pero bueno, es muy simbólico porque, como decía Claudia, tiene que ver con tu apoyo. Sí. Fue tu apoyo, fue tu bastón, fue tu destaca. Por eso me aferré a ese pedazo de madera, como para que me acompañara también adentro del monte, porque yo tres veces me pregunté qué estoy haciendo acá. Digo, estoy loco. Claro. Esto no... Porque vos, ¿a qué te dedicas en tu vida? Yo soy productor agropecuario. Nada que ver. Pero bueno, ya te digo, a raíz de mi enfermedad, empecé a distraer la cabeza con salir a correr con todos los compañeros, y sentí un apoyo muy grande de ellos, y bueno, dale que se puede, y yo no podía caminar ni una cuadra. Claro. Y bueno, y de a poco empecé caminando, empecé después trotando de que 5, que 10, que 15, y bueno, y ya me puse un objetivo. El año pasado corrí la Tandilia. Y este año me había puesto como desafío esta de Villa Langostur. Y ustedes como compañeros, bueno, que cada uno también ha vivido a lo mejor en su familia, cosas no tan fáciles. ¿Cómo se sienten al poder contener, al poder ayudar, que a lo mejor en otro momento ustedes necesitaron de esa misma condición? Nosotros, mirá, lo que te venía comentando, cuando nos pasan el dato que pasa acá el amigo, a medida que él iba llegando, nos íbamos sumando, bueno, estábamos todos juntos, y llegar con él, la primera vez que me pasa a mí eso, porque ya estábamos cambiados, él venía corriendo, lógico, y correr hasta la llegada, antes de la llegada, porque después no nos dejaban pasar, tenía que entrar él solo, quedaba solo, la gente la ovación que era, y vos estás corriendo y se te hacía un nudo sin tener nada que ver, simplemente por acompañarlo a él que venía por el medio de la calle. No, no hay nada que ver, habían tenido mucho que ver, mucho que ver. Exactamente, eso. Pero nosotros, no sé. Ustedes fueron, ese bastoncito. Sí, totalmente. Y verlo, a mí la imagen que me queda, era la alfombra roja que tenía en la entrada, que serían 100 metros, 150 metros, y cuando queda él solo, que no nos dejan pasar a ninguno más, ir con el bastón hasta que llegó y se arrodilla, y besa, me acuerdo que besaste el suelo, y bueno, eso fue algo que a uno le toca muchísimo. Vamos a... Es una lesión de vida para todos nosotros. Claro, es una lesión. Sí, por eso yo me gusta transmitírsela a alguien que lo necesite, que vea que se puede. No hay que bajar los brazos, hay que seguir luchándole a que se puede. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando en un ratito. Señores, en la picada están Rubén Rodríguez y Daniel Massa. Los dos compitieron, llegaron, destacadas actuaciones en Villa Langostura, y además Daniel le ganó a un cáncer, y esta carrera fue toda una... ...candísima picada la que estamos compartiendo hoy con Rubén Rodríguez y con Daniel Massa, dos atletas, señores, que han tenido una destacada actuación en la vida y en Villa Langostura. Muy bien, y hay mensajes, dice, hola, mis saludos para Rubén y Daniel. Dos personas excepcionales. Abrazos para ambos, soy Néstor Brescia. Muchísimas gracias. Ahí va mandando. Hermosa picada, me están haciendo emocionar. Les mandamos un saludo muy grande y felicitaciones a nuestro amigo Daniel de José y Norma. Muchísimas gracias. A ver, a ver, a ver. La cantidad de mensajes, ¿eh? Que se van sumando, usted si quiere, 2494-062-800. Saludos Rubén, Rubito de Brenda, saludos Daniel, dos genios. Bueno, gracias. Qué hermosa picada. La fuerza de los otros que acompañan y alientan a seguir. Nada se puede solo. Un gran ejemplo, dice Mirta. ¿Qué más? Un abrazo grande para Daniel. Gran persona. Me alegro que supere su problema. Fuerza vas a salir bien. Bien, abrazo y felicitaciones para los dos. En especial para Dani, sos un ser especial. Un campeón, dice Luchi, la perdida de Room for Life. Qué grande, ¿no? Fue impresionante la llegada, ¿eh? La llegada de Daniel ahí en Villa Langostura. Como decían hace un ratito, ¿no? Todos junto a él, todos los últimos dos kilómetros que deben haber sido los más fuertes de toda su vida. Más mensajes. Lola y Valentín le quieren decir a su abuelo que lo aman y que están muy orgullosos. Que el abuelo que tienen, que siempre los acompañan todos, es un ejemplo para ellas. Y te ama, por supuesto, Natalia. Natalia, su hija de quien estábamos hablando recién del jardín. Sigan comunicándose. Tenemos unos minutitos más de la picada aquí con Rubén Rodríguez y con Daniel Massa. Y cómo, digamos, cuando tu familia, vos te enfermás, debe haber sido un golpe fuerte, debe haber sido muy duro. Vos dijiste que lloraste mucho también. Y la familia, ¿qué rol juega? Y la familia se puso al hombro mi enfermedad y entre todos la pudimos sobrellevar adelante. O sea, lo primero que vos tenés es la familia. Y la familia te empieza a apuntalar. Y bueno, uno tiene hijos y empieza a pensar cosas y qué sé yo. Y bueno, sin la familia no podés hacer nada. Y lo segundo, sin un grupo humano como conseguí yo en lo que es atletismo, que yo sin hacer atletismo, incluso estar acá me parece ser medio cararrota porque como atleta tengo poco, pero bueno. Bueno, más que nada, yo quería contar mi experiencia de vida para que le sirviera a alguien. Esa llegada tan simbólica, ¿no? Después de correr 15 kilómetros, nada menos que subiendo, bajando cerros, ¿no? Con esta experiencia de vida, bueno, tiene que ver con... A ver, es como una metáfora de lo que te pasó, ¿no? ¿Cuánta gente acompañándote para cruzar la meta? Exactamente, e incluso mi señora, que no corre, corrió los dos kilómetros enteros a la par mía para acompañarme. Para acompañarte. Así que tenía todo, tenía el grupo, tenía mi familia y bueno, es lo que me llevo de recuerdo en la vida, que es todo lo que te acompaña y se puede. Hola chicos, qué bien la picada de hoy. Felicitaciones a los campeones de vida, cariños, dice Ana. Hermano, sos un guerrero de la vida, admiro tu grandeza. Felicitaciones Daniel, sos un ejemplo, dice Estela y Sofía. Bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones para ambos, en especial al tío Daniel, los miramos desde la plata. Es un orgullo y lo queremos, dice Juan Cruz. Chicos, está levantando el rey. Tremendo la cantidad de mensajes. Sí, saludos a Rubén y Dani, felicitaciones de parte de Damián. Ah, bueno, muchas gracias, nuestro enfermero. Muy bien. Ay, para, para que me voy. Dice, saludos a Rubén, dice Dardo Alonso. Grande, Dardo. Muy bien. Cantidad de mensajes. Felicitaciones a los dos, linda gente, que le hacen honor a la vida. Buenos amigos y excelentes corredores. Familia Mari Tercia. Y para Daniel, te quiero y te felicito, pero me debes las pizzas, dice Marisa. Bueno, ya van a llegar. No hagas promesas y después no las cumplís, ¿eh? Un gran saludo para Daniel, de parte de Alejandro. Jugamos al fútbol señor en gimnasia. Sí. A ver, ¿qué jugaste? Sí, bueno, pero no soy deportista, yo soy un cara duro, ¿no? Claro. Bueno, le ponés. Rubén, ¿y cómo sigue tu participación en esto? Porque me parece que vos sí lo has tomado como una pasión desde hace tiempo en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la dedicación. Sí, ya tengo los objetivos para el año que viene. ¿Qué son? Y quedan creo que una carrerita acá local, pero ya tengo el Ray Columbia, que se hace en tres etapas seguidas. Y la primera etapa el viernes en el Tren de las Nubes. El segundo en Pumamarca y la tercera en Las Alinas Grandes. Nos miramos nosotros. Es admirable, la verdad. Es una cosa. Perdón, pero no sé si no lo querés decir. ¿Qué edad tenés vos? Eso. Eso. 69. Así nomás. Y corre lo que le pidas. Además con un físico. Sí, privilegiate. Te cuidás. ¿Cómo es? No, no, cuidar no. Toda la vida. Entreno, nada más. Como lo que hay en casa. Si tengo que disfrutar salida, disfruto. No, no, no me cuido. Lo que sí, nunca dejo de entrenar. Si un día no puedo entrenarlo, tengo que recuperarlo otro día. Esa es tu disciplina. Pero como es, sí, lo que vos decís, son objetivos que uno se pone. Yo a principio de año me he puesto como objetivo seis carreras, que era una correr en el mar de noche. ¿En el mar de noche? Sí, fue la primera. Se hay carreras, a diferencia de que yo una nomás. Ah, bueno, está bien, cada uno. Uno va programando a ver qué es lo que quiere hacer. Que fue la correr al lago del mar de noche. Y ahí, ¿qué se siente? Sí. ¿Qué sentiste? Es una sensación de ver semejante oscuridad y la espuma. No, no, es una cosa que... Se agudizan todos los sentidos, supongo. Sí, viste, lo que es. Está en otro ambiente, que no es el tuyo. Nuestro ambiente son las sierras. ¿No te tropezás un lobo marino, nada? No, 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 lo que sí, te corren para el lado del agua, porque los que no han llegado a la vuelta que se retoma, tampoco quieren pisar la arena gruesa, entonces se recuestan. Y los que venimos... Le vas esquivando a la ola. Y después venía... Cierra la ventana, vino Puerto Madryn hace poquito, y bueno, y esta. Y este era un desafío que yo tenía conmigo mismo, porque en todas las otras estuve en el podio, en todas. Y esta no sabía cómo había salido. Pero bueno, cuando vi la planilla y estar por dos segundos, uno más delante, detrás del segundo puesto... Ah, bueno. ¿Por qué aventura y...? No, no, impresionante. ¿Por qué aventura y no calle? Sí, hacía calle. ¿Hacías calle también? Hacía calle, pero... Hace todo. Me lesionaba muy seguido en calle, porque yo noté que en la aventura es otra cosa. No se corre tanto, se camina. En parte te recuperás, en parte no. En cambio en la calle, desde que largás, salí, 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 salí. Bueno, tenemos tiempo para leer los mensajes y nada más. Tenemos que ir cerrando la piscada. Hola, emotiva charla. Saludos a Rubén, compañero, y Daniel, Oscar Arriola. Uy, gracias. Hola, saludos para mis amigos Rubito y Daniel, de parte de Fabián Nicle. Ah, bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Daniel Massa, saludos de Silvia, tu vecina, te queremos. Gracias. Saludos para Daniel, guerrero de la vida, agarrote y garrote, dice Rubén Rodríguez. Es los bichos de Rubén. Muy bien. Dice Rubén Manterola y familia, lo felicitan. Bueno, muchas gracias. Ay, chicos, es impresionante. Cantidades. Esperen, 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 que no paran de entrar. Dos grandes personas, Rubito y Dani, los admiro mucho, dice Berito. Muchas gracias. Hola, Dani, el grupo de Omar te está escuchando por radio. Sos un grosso. Omar Reynoso. Omar Reynoso le mandó un beso enorme que mandó fotito. Quedó pendiente una foto. ¿Cómo? Quedó pendiente una foto que me iba a dar de cuando vos eras muy chiquito. Cuando yo era y trabajaba con él. Eso es extorsión y eso no se hace a la noche. No pasa nada. Un abrazo para Omar, que hoy me enteré que es una de las liebres en la Tandilia. Impresionante. Hermano, ¿sabés que sos nuestro héroe sin capa? Gran ejemplo, hermosa persona. Te amamos, Daniel, dice Laura. Gracias, Rubén, por tu compañerismo. Felicitaciones, campeones de la vida. Hermosa la picada de hoy. Emocionante y de un gran ejemplo. ¿Más mensajes? Saludos a Rubén de Andrea, su compañera de la gomería. Muy bien. Mira, alguien tenía que quedarse trabajando. Ay, se emocionó. Me gusta. No, la verdad es impresionante. Me gusta. Qué cantidad de mensajes han llegado, increíble. Estas charlas de... Eso es lo que te da la... Este deporte. Este deporte. Que es como una excusa, ¿no? Es como una excusa, sí. Sí, porque también no es todo deporte. Nos juntamos también para disfrutar de la vida, seguro. Compartís mucho, mucho tiempo compartís. Claro. Tenemos que hacer un nuevo brindis. Esperá que yo veo acá, me parece que hay una... Una copita que se... Están... Se volcó. Se volcó, se volcó. Será eso, ¿verdad? Claro. Ahí está. Ahí está. Como para hacer el brindifinal, me parece, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias. Bueno, y brindemos nuevamente. Vamos a brindar... Yo brindo por la vida. Por la vida. Por las amistades, por la fortaleza. Bueno, que hay que irla transitando, hay que ir saltando esas piedritas, a veces cascotones, que nos van poniendo. Pero se puede. Pero se puede, así que por la vida. Por la vida. Primero, chicos, muchas gracias. Salud y muchas felicidades. Gran picada hemos compartido con dos amigos, Rubén Rodríguez, con Daniel Maza, en la picada de los viernes. La competencia de la vida, eso, de eso se trata. Ya seguimos.